HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Darwin Omar Estrada Betancourt hoy celebra un año más, los saludamos de parte de todos sus seres queridos, felicitaciones. El pequeño Miguel Antonio Gutiérrez hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida. Él es Marcelo Ordóñez y hoy está de manteles largos que cumplas muchos años más, te desea tu familia, amigos y seres queridos. Felicitamos a una gran persona, una gran mujer, una gran esposa, ella es Karen Damari Padilla. La saludamos de parte de su esposo que la ama con todo el corazón y sus hijos. Que la pase súper bien, le deseamos a la bella princesa Camila Zúñiga, de parte de tu mami Yami, tu papi Mauro Zúñiga y toda la familia te felicitan hoy que estás de manteles largos. Muchas felicidades a la pequeña Liz Dani, te saludamos hoy que estás de manteles largos hasta Gualala en Santa Bárbara. Te deseamos que cumplas muchos años más. Felicitamos a la bella Valerie y Rachel Almendares, de parte de tu tía Giselle que te ama mucho, tu mami, tu abuelita, tu hermana y toda la familia te desean un feliz cumpleaños. Ella es Lorena Pavonio y hoy está tirando la casa por la ventana. La saludan sus hijos, Fernando, Edgar, Valentín y su esposo Josué Licona que la ama mucho. Hasta Jutiapa le desean que la pase súper bien. Esta princesita hermosa es la pequeña Rihanna Zoe Calix Carranza y hoy está de fiesta. Te saluda tu mami Kenia, tu papi Edwin, tus hermanos y todos tus seres queridos te desean que Diosito te bendiga siempre. Muchas felicidades para el príncipe de la casa Melvin Antonio Mejía. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos, tus tíos, padres, hermanos, abuelos y toda la familia te desean que cumplas muchos años más. Hoy 14 de febrero llegó a este mundo la mejor madre, la mejor abuela, una gran consejera, una mujer trabajadora, Doña María Osorto. Que Dios la bendiga, le deseamos de parte de sus nietos, bisnietos y sus hijos. Esta princesita hermosa hoy celebra un añito más. Ella es la princesa Gretel Jazmín Martínez Sánchez. Te saludamos de parte de tu mami Gisela, tu abuelita Elsa, tus tíos, Paola, Junior y Josué te felicitan hasta San Pedro Sula. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.